Anatomía del componente principal del trabajo de investigación. Los resultados corresponden a la presentación de los datos. Una vez elaborado el diseño teórico, que comprende el enunciado del estudio, la introducción, los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, el marco teórico, los objetivos y la hipótesis. Y una vez elaborado el diseño metodológico, que comprende el tipo de estudio y o diseño del estudio, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de los datos y el plan de análisis de los datos, se comienza a aplicar el diseño estadístico. Este acápice de resultados corresponde al componente principal del trabajo de investigación y al diseño estadístico, mediante la elaboración de los resultados. La misma debe ser adecuadamente presentado, descrito, analizado e interpretado. La presentación de resultados debe ser comunicativa. La mejor presentación es aquella que corresponde al objetivo del estudio planteado en el trabajo de investigación. Para ello existen diversas estrategias de comunicación, como ser en cuadros o gráficas, acompañado de un texto. La descripción de los resultados es muy importante en los estudios del nivel descriptivo de la investigación científica. Solamente el conocimiento del investigador sobre su línea de investigación o variable principal, que puede ser de naturaleza categórica o numérica, asegurará la idoneidad de la descripción de los resultados, realizando una lectura reflexiva. El análisis de los resultados es muy importante en los estudios analíticos del nivel investigativo descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Solamente el amplio y profundo conocimiento del investigador sobre su línea de investigación o variable principal, asegurará la idoneidad del análisis estadístico de los resultados. El análisis estadístico implica la realización de una prueba de hipótesis. No consiste en escribir en el trabajo de investigación todo el ritual de la significancia estadística, sino solamente anunciar el procedimiento estadístico realizado, el estadístico calculado y fundamentalmente el cálculo del p-valor según el objetivo estadístico planteado. La interpretación de los resultados es un proceso creativo. El investigador utiliza como insumo a la presentación de los resultados, la descripción estadística y el análisis estadístico para culminar con la interpretación estadística. A partir de su análisis se dirá que el estudio de investigación es o no estadísticamente significativo.